Bueno gente, espero que estéis disfrutando de esta tarde de domingo. Me he encontrado con este tema del Stuart, que no he escuchado nada. Hacía tiempo que no escuchaba nada de este cabroncete. Los que me sigáis hace tiempo sabéis que es uno de mis MC Freestylers de Argentina que también me gusta un huevo. Así que vamos a disfrutar. Se llama vivir con incertidumbre del cabrón de Stuart. No amaste quien debía, no te amaste, no has amado tu amigo. Vivir con incertidumbre es como intentar dormir con hambre. Volverse animal para intentar entender al hombre. Obviamos el poder de la costumbre, ignoramos todo mal que esté más allá del alambre. Pero es normal no responder el dónde por justificar el porqué pa' ubicar el norte o solo pa' regurgitar tu nombre. Obvio que lo supe de grande. Obvio también que más fácil echarle la culpa a los padres. Pero la verdad se rige en uno. Y aunque no corrige el mundo, autodirige el rumbo. Estando entre morir y matar. La pregunta origen. La paz dormirá en el muerto. Y el karma en quien elige los segundos. No romantizo el dolor, lo vuelvo perso. Si me habla le converso, si hace agua lo retuerzo. Hasta que no me quede ni una gota por brotar del lienzo. Y si no me vacío como pienso, vuelvo al comienzo. En ese ciclo es fácil perderse y yo de perderse. Deberé vencer para ser libre. Pero vencer no es ganar, es autoconvencerse. O sea, vencerse. Y vencer a tu ser puede ser terrible. Así se ve de afuera cuando el alma se proyecta. Llevamos solo un minuto de canción. Y ha soltado perla tras perla tras perla. Como ha dicho este, en el ciclo es fácil perderse. No es terrible. Estos beats me encantan, son increíbles. Te hacen reflexionar de una manera brutal. No sé si vayas a verlo. Si por amar mueres, no amaste a quien debías. Si no te amaste, no has amado. Todavía no. Si por amar mueres, no amaste a quien debías. Si no te amaste, no has amado. Todavía no. Si por odiar, mueres, odiaste en demasía. Si no te odiaste, no has odiado. Todavía no. Si por odiar, mueres. Odiaste en demasía. Si no te odiaste, no. Entender por qué llegamos al lugar en el que estamos. Se volverá primordial para entender a dónde vamos. El norte solo está recto Cuando nos orientamos, el paso solo es correcto Cuando es intencionado, nadie se salva de ser juzgado Ni el que ha estudiado, pa' ser abogado Hay que tenerlo claro, salir ganando siendo ganado Seré una atracción de pago Pase y vea el pez que mure ahogado Tantas veces sin saber para qué hablamos Tantas veces sin saber para qué callamos Y siempre resulta la inversa Insistir es definir al rendirse como morir Por ende el morir sin más se tiende a evitar a la fuerza Si por amar mueres, no amaste a quien debía De días Si por amar mueres, no amaste a quien debía De días Si por odiar mueres, odiaste en demasía Si por odiar mueres, odiaste en demasía Si por odiar mueres, odiaste en demasía Si un otro día te no has odiado todavía Hemos visto a Stuart en infinidad de canciones En batallas escritas que este cabrón sabe escribir Le pones boom bap y te hace maravillas como estas Espero que os haya gustado Dale play records De nuestro chaval Stuart Estaría bien algún día hacer alguna colaboración ¿Os imagináis que llegamos a tener contacto Para hacernos alguna cancioncita con este cabrón? Estaría a goz Bueno, espero que os haya gustado Vivir en la incertidumbre De este señor Stuart Y quien no ha tenido ese pensamiento más de una vez Así que Bueno Nos vemos en los siguientes vídeos Que iré subiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!